¡Hey, Macaque! ¿Crees que soy una chica linda? Creo que ya lo mate. Oye, Macaque, estás vivo. Dime que no te moriste por segunda vez. Wukong, bastardo. Sabes como me pongo cuando te pones provocativo. Así que, asume las consecuencias de que no seré gentil contigo. Esto no es nada bueno. Ah, Macaque. No pidas clemencia. Ya que te dije que no sería gentil. Oh, Dios, Macaque. Ya entendí tus ganas, pero, deja de torturarme de esta manera. No te será fácil. Suplícame. Di mi nombre. Lo mucho que me deseas. Macaque, Macaque. Vamos, Durazno. Quiero escucharlo de tu dulce voz. Yo te necesito. Macaque, yo te necesito, tanto, tanto. Macaque, Macaque. Te amo. Wukong, Wukong, realmente me vuelves loco. Ah, Macaque. Ah, Macaque. Macaque. Era necesario hacer eso. Únicamente, Marco lo que es mío. Tu sangre es dulce, sabías. Mis, mis, piernas están cansadas. Ya teníamos tiempo, que no hacíamos esto. Esto fue solo el calentamiento, después empezamos con la verdadera acción. El monito salió corriendo de la escena, donde se reunió con los demás que lo miraban con preocupación y otros lo consolaban. No vio todo el escándalo, ya después, se recuperó. Sentía vergüenza. Una semana después. Ash, tonto Macaque, aún me sigue doliendo la mordida que me dejo. Ey, Durazno. ¿Qué tal me queda? Apuesto que me queda mejor a mí que a ti. Oh, mi. Dios. Ahora, tú serás el que va a sufrir, manguito. Oh, mi rey. He sido un monito muy malo, por favor, castígueme. Tu orden será cumplida, súbdito mío. Tú. Y ahora. Tú.